...de la mañana con un minuto, los restos de Monseñor Ricardo Urioste, quien fuera vicario del Beato Monseñor Romero, fueron sepultados este domingo. Tenemos el informe a continuación. Fue un momento difícil para la Iglesia Católica y su feligresía, al celebrar una santa misa de cuerpo presente, y posteriormente dar sepultura a Monseñor Ricardo Urioste. Nuestro querido Monseñor Ricardo, para darle el premio de los santos, el premio de los justos, nos duele la separación, pero nos consuela el amor de Dios. Una multitud de personas abarrotó Catedral Metropolitana, donde Monseñor Gregorio Rosa Chávez relató algunos momentos de la vida de Urioste. Después de la verificación de Monseñor Romero, había dicho, como el anciano Simón, ahora, Señor, ya puedo morir en paz. Le dijeron que esperar el día de la canonización, y él respondió, ya no es necesario. Posterior a esto, en la cripta de Catedral, recibió la última bendición y su respectiva sepultura, acuerpado por sus familiares, amigos, feligreses, y la jerarquía de la Iglesia Católica. Más que una tristeza es un gracias y por otro santo más, pues, verdad, para la feligresía, un ejemplo también, la fidelidad de él hasta la muerte. Estamos aquí despidiéndolo, sabemos que ya partió, pero para nosotros como cristianos, no es tristeza, sino que es una alegría, porque sabemos de que ya está gozando él en la paz del Señor. Seguir trabajando por la paz, por la justicia, no cejar en eso. Él es enamorado de la solidaridad, de la justicia, de los pobres, y es el legado que nos deja a todos, medios de comunicación, sacerdotes, gobierno, todos. Fueron 60 años los que Monseñor Ricardo Urioste dedicó a la vida religiosa. Uno de las personas de mayor confianza y vicario del Beato, Monseñor Oscar Anulfo Romero. Con imágenes de Erika Alfaro, esto es un reporte de Néstor Hernández.